Reconociendo 9 diferentes tipos de objeciones En esta sesión hablaremos sobre los diferentes tipos de objeciones con los que puede toparse en su carrera de ventas. Todas estas objeciones son más o menos similares, pero los expertos, los mejores vendedores, pueden sortearlas y responder a cada una de ellas de manera un poco diferente. El borde de ganancia significa que sólo debe ser entre 3 y 4% mejor para ser una estrella de las ventas y debe ser también de 3 a 4% mejor en el manejo e identificación de las objeciones si quiere ganar mucho dinero, si quiere lograr altos niveles de productividad. Así que hablemos del tipo de objeciones que puede enfrentar. El primer tipo de objeción obvia es lo que se llama resistencia general a las ventas. La resistencia general a las ventas se da al principio de toda presentación de ventas. ¿Por qué? Pues porque el consumidor promedio de nuestra sociedad se siente bombardeado con mensajes de ventas, lo ve por todas partes, en cada vuelta. La persona caminante promedio en nuestra sociedad recibe 2.000 comerciales o mensajes de ventas enviados por la radio, la televisión, los diarios, el teléfono y oportunidades de ventas directas cada semana. Así que la resistencia general a las ventas es natural. La primera respuesta de cualquiera cuando usted se aproxima con su producto o servicio, es decir, no me interesa. No, gracias. Realmente el 80% de las personas con las que hablan o estarán interesadas en forma genuina, no tendrán interés por el producto o servicio porque no lo necesitan o pueden pagarlo o no lo quieren. Sin embargo, ¿cómo combatir esta resistencia general? La clave es comenzar con una fuerte línea que obtenga su atención dirigida hacia los resultados o beneficios del producto. Y entre más fuerte sea su línea de apertura, mejor podrá ser. Es como si alguien llamara a su puerta y dijera, tengo algo aquí que le salvará la vida. Lo escucharía de inmediato porque el poder de obtener la atención de una línea así es muy fuerte. Y déjenme relatarles la historia real de los mejores vendedores de vidrio Conning cuando introdujeron el vidrio de seguridad. Un vidrio con una placa de plástico en medio. Este hombre apareció a fines del año en que introdujeron ese vidrio y era líder nacional en ventas. Lo llevaron a la convención nacional de ventas y le preguntaron, ¿cómo fue que vendió tanto? Vendió diez veces más que cualquier otro vendedor del país. Y dijo, pues fue muy simple. Sucedió que fui a visitar a mi prospecto y le llevé una muestra del vidrio de seguridad. Caminé hasta su escritorio, lo puse encima y dije, ¿le gustaría ver un vidrio que no se astilla cuando se rompe? Y me dijo, no lo creo y lo golpeé con un fuerte martillazo. Y el prospecto dijo, cielos, y se cubrió con las manos. Y dijo, vaya, esto es increíble. Y yo le dije, ¿cuánto quiere? La orden estaba escrita en sus tres cuartas partes y la atención se basaría desde luego en la demostración de la venta. Al siguiente año también pasó. Seguía siendo el líder, otro año más de romper vidrios con fuertes martillazos y dando muestras de vidrio a todos sus demás vendedores. Y al siguiente año aún era el líder y le preguntaron, ¿qué hizo este año? Porque nosotros hicimos exactamente lo que usted todo el año. Y dijo, bueno, sabía que tratarían de duplicar mi técnica y lo que hice fue esto. Cuando veía a un prospecto le decía, ¿quiere ver un vidrio que no se astilla cuando es golpeado con un martillo? Y el prospecto decía, no lo creo. Entonces le ponía un vidrio sobre el escritorio, le daba el martillo y dejaba que él lo golpeara. Así es como vendía vidrio por montones. Así que una línea de inicio poderosa que consigue la atención al principio y que apunta hacia la solución del problema del cliente u ofrece algo que el cliente quiere o necesita, es una de las mejores formas de acabar con la resistencia general a las ventas. Lo más importante es esperarlo, sonreír, estar relajado, dejar que fluya como el agua de un manantial y no olvide que no es personal. El segundo tipo de objeción y que usted debe agradecer es demanda de información. Una demanda de información simplemente es más información sobre el producto. Bueno, no lo entiendo, es lo que dice el prospecto, no entiendo exactamente cómo funciona, podría darme más información. Cuando obtiene una demanda de información, cúbrala de inmediato, alabe a la persona, diga muchas gracias por pedirlo, es una buena pregunta y adelante. Otro tipo de objeción es la objeción objetiva. Por ejemplo, una objeción objetiva es una objeción donde la persona no entiende o no cree que su producto o servicio va a satisfacer su necesidad o problema. Una objeción objetiva tal vez puede ser que el prospecto diga, no creo que obtenga el kilometraje que usted dice, no creo que estos neumáticos duren todo lo que usted promete, no creo que la imagen se vea tan clara como usted dice en mi casa, o no creo que el mobiliario vaya bien con mi decoración. Diga lo que diga, una objeción objetiva requiere de respuestas objetivas. Cuando le den una objeción objetiva, ofrezca pruebas para justificar sus aseveraciones, ofrezca evidencias, ofrezca testimonios, ofrezca copias de artículos de investigación, pero responda a las objeciones completamente, confirme la aceptación y después continúe. El siguiente tipo de objeciones son las objeciones subjetivas. Estas objeciones subjetivas son objeciones personales. Lo que dicen es, bueno, no creo que sea realmente para nosotros o no estamos en el mercado por el momento, no me gusta el color. En otras palabras, son objeciones de tipo emotivo personal. Estas casi siempre se presentan cuando se habla demasiado de su producto o servicio y no lo bastante sobre el cliente, su problema o sus requisitos. Y cuando comience a recibir estas objeciones subjetivas, estas opiniones personales, no olvide que debe tener metas suficientes para enfocar su atención otra vez al prospecto y le vuelva a hablar sobre lo que él necesita, porque usted quiere ahorrar dinero, ¿no? Y usted quiere hacer el mejor trato, ¿no es así, señor prospecto? Y está en el mercado buscando algo que haga esto, ¿no es así, señora prospecto? Etcétera. Use ejemplos como esos para que la conversación se enfoque hacia la otra persona. Use preguntas como ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿quién? ¿cómo? y ¿por qué? Así dará vuelta las objeciones subjetivas y cambiará el giro de la conversación. El siguiente tipo de objeciones, que son muy raras, son las objeciones maliciosas. Las objeciones maliciosas son objeciones dirigidas a usted. Recuerde esto, cuando una persona es ruda con usted, por cualquier razón, usted no es el blanco. Usted no es el blanco. La persona está siendo ruda con usted porque tiene problemas en su vida propia y la marca del verdadero profesional es que cuando alguien es rudo o dice algo grosero o cortante, solo lo oyen por encima. Me dijeron un viejo dicho hace muchos años que dice, lo mejor que debe hacerse con un insulto es ignorarlo. Si no puede ignorarlo, enfréntelo. Y si no puede enfrentarlo, ríase de él. Si no puede reírse de él, entonces tal vez sí sea importante. Pero lo mejor que podemos hacer, en especial cuando se trata a un cliente, es ignorar cualquier tipo de rudeza, de groserías y continuar nuestra presentación de ventas. El siguiente tipo de objeción es una excusa. Una excusa es, bueno, no tenemos tiempo para pensarlo ahora, o la excusa podría ser, no podemos pagarlo ahora. Cuando obtiene una excusa, puede saber cuán seria es usando lo que llamamos el cierre del puerco spin. Y el cierre del puerco spin es tomar la objeción y darle vuelta y convertirla en una razón para comprar. Por ejemplo, si el prospecto dice, no puedo pagar los vencimientos mensuales, usted puede voltearlo con el cierre del puerco spin y decir, bueno, si se lo ampliamos a cuatro años en vez de tres y bajamos esos pagos, ¿le parecería? O el prospecto puede decir, no creo que se adecúe a mis especificaciones. Y usted dirá, si podemos probarle que lo hará, ¿lo compraría? Y así usa una excusa como una forma de darle el giro hacia un cierre de puerco spin y una razón para comprar. Otra cosa que podrán recibir son las objeciones de presunción. Una objeción de presunción es genial. Es cuando la persona comienza a demostrarnos que sabe más sobre el producto de lo que usted cree. Si le muestra una casa a una persona, ella conoce de construcción, de telas, de estructuras, de concreto y de trabajo de carpintería, en vez de tratar de contradecirla, siempre admírela. Diga, vaya, sí que sabe mucho sobre esto. Recuerde que muchos de sus prospectos son más listos que usted. Muchos de sus prospectos saben más sobre su producto o servicio de lo que cree. Y si se sienten bien diciéndoles cuánto saben sobre su producto o servicio, entonces, por favor, hágalo sentirse bien. Anímelos diciendo, vaya, usted sí que sabe mucho sobre esto. Ha estudiado esto. Había estado en este campo antes, etc. Tome el camino fácil, sea humilde, sea conciliatorio, porque cuando una persona es presumida, es que su autoestima necesita un empuje. Y cuando usted le pregunta, empuja su autoestima, logra que lo quieran, que confíen en usted y que quieran hacer negocios con usted. Ahora, las objeciones no manifestadas son algunas de las más difíciles. Las no manifestadas son las más intrincadas. Antes de que una persona compre cualquier cosa, tiene objeciones. Y saben que si manifiestan todas sus objeciones, no habrá razón para no comprar. A menudo se aferran a sus objeciones y usted debe ser un detective, como ya dijimos antes, y debe hacer preguntas con habilidad y escuchar. Y tratar de averiguar las razones reales por las que una persona no desea tomar una decisión de compra. Tal vez no quiera darle la información que usted requiere. Así que las objeciones no manifestadas, hay dos formas para averiguar este tipo de objeciones. La primera es lo que llamamos el cierre de las objeciones restantes. Y lo que se hace aquí es que cuando una persona no quiere darle una razón y dice, quiero pensarlo, no estoy realmente seguro ahora, y usted sabe que hay algo que no le está diciendo, lo que debe decir es, señor prospecto, parece haber alguna pregunta en su mente que lo está haciendo dudar sobre tomar una decisión ahora. ¿Le importaría si le pregunto lo que es, es por el dinero? Solo memorice esa expresión. ¿Le importaría que le preguntara lo que es, es por el dinero? Si la persona dice, pues sí, estoy preocupado por el precio, tome el cierre de las objeciones restantes y diga, señor prospecto, y además de eso, ¿existe alguna otra razón que lo haga dudar sobre tomar una decisión ahora? Y muchas veces el prospecto dirá, no, solo es el dinero, o le dará alguna otra razón. Y usted dirá, bueno, señor prospecto, y además de eso, ¿existe alguna otra razón? Y siga haciendo esto hasta que el prospecto diga, no, esa es la razón final. La razón final siempre es la razón real. Y dirá, señor prospecto, solo supongamos que podemos tratar eso a su completa satisfacción. ¿Estaría listo para hacer la adquisición? El prospecto dice, sí, sí, podemos solucionar eso. Y usted dirá, señor prospecto, ¿cuánto tiempo nos tomará? Y a esto se le llama la condición de cierre. Se da vuelta y le pregunta al prospecto cuál es la condición de cierre, y después verá si puede cumplirla. Otra forma de manejar una objeción no manifestada es el cierre del picaporte. Es que después de tratar de que el prospecto se sincere con usted, usted intenta irse, y al irse, se detiene, pone su mano sobre el picaporte, se da vuelta y dice, señor prospecto, solo antes de irme me haría un favor. ¿Me diría cuál fue la razón real por la que no compró hoy? Y en este punto el prospecto se sincera y dirá, bueno, la razón real fue esta. Porque ahora usted se va, ya no hay problema, ya no está preocupado por usted, y cuando le dé la razón real, usted quita la mano del picaporte, se vuelve y le dice, señor prospecto, estoy muy contento de que lo haya mencionado. Obviamente no le expliqué eso adecuadamente. Solo deme un minuto más y le mostraré cómo funciona eso. Y entonces vuelve a su presentación. Finalmente se tienen las llamadas objeciones de última hora. Las objeciones de última hora son objeciones que la persona usa cuando casi se le sacaban las objeciones. Una objeción típica de última hora es, bueno, tal vez mejor debamos hacerlo el próximo mes, o, ¿está seguro de que es el mejor trato? Tal vez pueda obtenerlo más barato en otra parte. Cuando le den una objeción de este tipo, de última hora, puede usar uno de estos cierres. Uno se llama el cierre de su posición. Usted dice, señor prospecto, continuemos con esto de inmediato. ¿Cuál es la dirección correcta de su compañía? ¿O a dónde le gustaría que se lo enviáramos? Y comienza a escribir la orden. O puede utilizar el segundo cierre y dice, señor prospecto, ya escuché lo que dijo, pero ¿cuál prefiere, el azul o el verde? O quiere que se lo enviemos el viernes o quiere que se lo enviemos el lunes. Y usa un cierre secundario del que hablaremos un poco más adelante. Pero en cualquier caso, use las objeciones, déles la vuelta y conviértalas en razones para comprar. Estudia cuáles son las objeciones básicas, practique sus respuestas hacia esas objeciones, sonría cuando escuche las objeciones y después respóndalas totalmente, y comience a cerrar la transacción. La diferencia entre una persona con éxito y otras no es una falta de fuerza, tampoco una falta de conocimientos, sino más bien una falta de voluntad. Incidente Lombardi.